Bueno, me van a dejar hablar, me van a respetar, guarden silencio. Miren, estamos aquí porque se está llevando a cabo la evaluación del programa de apoyo a damnificados. Se está ayudando a la gente como nunca se había ayudado. O estoy mintiendo. Y yo entiendo que ustedes quisieran todos verme a mí, que yo les atendiera personalmente, porque todos tienen sus problemas, pero tenemos que buscar la manera de comunicarnos porque somos millones. Y desgraciadamente hay muchos problemas, grandes y graves problemas nacionales. Y hay que actuar pensando en que se atienda de manera general, de manera colectiva, porque si atendemos uno a uno no vamos a avanzar, no me va a alcanzar el tiempo. Trabajo 16 horas diarias sin descanso, pero tengo que buscar la forma con mis apoyos, que son los servidores públicos, para atenderles a todos. Vamos a, ya una vez que terminemos de vacunar a finales de este mes, ya vamos a hacer los actos en las plazas públicas, ya quiero que el día 20 de noviembre, aniversario de la Revolución, llenemos de nuevo el Zócalo de la Ciudad de México, para estar ahí todos. Ahora, pues ya llegaron ustedes, son bienvenidos y ya terminamos nuestra reunión. Les van a atender a todos, les van a atender. Aquí va a quedarse el secretario de Bienestar, la secretaria de Seguridad. Los dos van a quedar aquí en este salón y les van a atender de todas sus preocupaciones, sus demandas, sus peticiones. Yo tengo que ir a Tlaxcala, porque tengo que ir de pueblo en pueblo. Me dio mucho gusto estar aquí con ustedes. Les dejo... Que viva Huachinango, que viva Puebla, viva México, viva México, viva México. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!